Y apenas se produce, se confirma el resultado con victoria de Ignacio Alonso que estuvo desde el principio en la AUF y viendo la presencia de Alonso que iba, que venía, que se movía, que hacía surciendo su trabajo político inmediatamente llamaron a Curuchet y le dijeron venite y allá apareció Curuchet en la Asociación Uruguaya de Fútbol ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora viene la embestida Lo primero que pasó anoche apenas terminó la elección con una celeridad, ayer Paula decía este procedimiento es exprés Bueno, subrayado en su portal pone El Ministerio impugna las elecciones ¿Por qué? Porque Bordaberri, siendo legislador, no pudo haber, como lo hizo, presidido la mesa electoral anoche y lo otro que sería parte que sustanciaría ese mecanismo de impugnación es el tema de la Asociación de Futbolistas Está circulando la versión y de hecho andan por ahí algunas capturas circulando con un ofrecimiento muy concreto de 400.000 dólares por año para OFI una partida anual que saldría de los fondos de selección eso por un lado y por otro lado dos cargos en el futuro ejecutivo y que esto sería firmado por Curuchet y por Jablonka ¿Sí? Entonces fíjate hasta dónde llegamos Fíjate hasta el grado que llegamos Pero eso implica que de repente Ojo que todo esto puede llegar a tener también un costo político pero no de la política del fútbol por el tipo de manejo que se están dando Ojo Fíjate hasta el grado que saldría de los fondos de selección